Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora su juventud hermosa Y hoy sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y a nuestros peloneros de blancos de visión Ya a nuestros hijos viven su juventud hermosa Y hoy sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues merece parar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro dejar un cruce de visión Y a nuestros hijos viven su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Gracias Señor que me diste una esposa La cual yo siempre esperaba Toda la dicha que en el mundo existe Me la dio cuando ansiosa me besaba Y fue toda mía dulce y loca Y sorbí la miel de la ambrosía De la uva madura de su boca Gracias Señor Porque me dio toda una dicha Difícil de decir Porque tú no tienes más nada que darle Ni yo tengo más nada que pedir Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Mi linda esposa Y arriba México Bien, muy bien A ratito te la vuelves a cantar otra vez A ratito te la vuelves a cantar otra vez Ok Pedro, you're up next Come on